El cielo es como un repite de palillos españoles Cuando un bocito no sabe su pena cantar Suelta gole y queda la niña entera Y unos ojitos parmenteras le responden goleñas El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que sale del corazón El ole primito mío yo no lo quiero entender Pero quiero que me digan ole, con ole, con ole Señor farolero pensé en verdad Y ganó que aún no me porcaría, porcaría ¡Ole, ole! Ay, ole, con ole, con ole, con ole Cuando reluce el torero con quite por faroles Mis ojos dicen que quiero y mis labios dicen ole Cuando una noche de luna yo siento de entrar Por mi ventana los halles de una soleá Yo no recibo entre sueños con ole, con ole, con ole, ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que sale del corazón El ole primito mío yo no lo quiero entender Pero quiero que me digan ole, con ole, con ole, con ole Señor farolero pensé en verdad Y ganó que aún no me porcaría, porcaría ¡Ole, ole! Ay, ole, con ole, con ole, con ole, con ole Ay, ole, con ole